Ya. Yo prefiero en la nube, pero bueno. Yo también estoy estresada con ese, cuestiones técnicas. Bueno, ya, volviendo al tema, este, exposición, ya está, tarea uno, dos, algunos no me han entregado la tarea uno, por favor, después no digan que no van a tener este, no, y voy a bajarles puntos, ¿ah? Ya. Funciones. Voy a volver a compartir funciones. Ahí están las funciones. ¿Quién puede manejar, quién puede hacer el video de presentación? ¿Quién puede hacer el video de presentación? Silencio absoluto. ¿Quién puede hacer el video de presentación y el video de los invitados? ¿Qué es lo que falta? ¿Nadie domina esas técnicas? Yo puedo hacer el video de invitados. ¿Sabes lo que es el video de invitados, Santiago, no? Es, o sea, el, 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 el currículum de. Voy a mostrar. Voy a mostrarles, ¿ya? Para que tengan una referencia, ¿verdad? Del siglo pasado. Ya. A ver. A ver. A ver, estoy, estoy buscando en YouTube el video. Este 20 de junio. Ya, listo, ya te vi. Ahora lo voy a compartir. Compartir. Ya, esto es lo que hicieron los chicos el siglo pasado. Llega un virus como los que nunca antes viste. El Muvitron. ¿Qué hicieron? Y llega con asombrosos invitados, los cuales hablarán sobre las series pandémicas, las series más vistas durante la pandemia. Sídney Montalvo, psicóloga, es rezado en psicología en la Universidad Alas Peruanas, especializada en terapia hacia adolescentes, con experiencia como psicóloga educativa y psicóloga independiente. También realiza charlas de desarrollo personal. Pablo Hernández, crítico de cine, es rezado en la Universidad Jaime Bausate y Mesa, donde actualmente trabaja. Magíster en docencia universitaria, periodista, realizador audiovisual y crítico de cine. Dueño de un canal de YouTube llamado Plan 7, donde analiza películas peruanas y extranjeras. Juan Manuel Rojas, guionista, licenciado en ciencias de la comunicación en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Diplomado en guión cinematográfico en la Universidad Católica del Perú. Magíster en comunicación audiovisual en la Universidad Católica Argentina. ¡Los esperamos en el Muvitron! ¿Qué les parece? Ya, eso es en cuanto a la presentación de los invitados. Ahora les voy a mostrar el otro, el de la presentación del evento. También está en YouTube. Lo puso en YouTube para que no pese tanto. Si administración funciona, usamos un... ¡Argando a ti! 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 ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¡No! ¡Mentajes de texto! Webcams, redes sociales... De publicidad. Los espacios y medios en los que la comunicación circula se presentan de dos maneras, formal e informal. ¡No! ¡Esto no es! ¡Uy! ¡Eso es lo malo que a veces se cambia todo! Voy a buscarlo. ¿Dónde está? ¡Ah, ya! ¡Acá está! ¡Ya! ¡A ver! ¡Acá está! ¡Acá está! ¡No estaba en YouTube! ¡Estaba descargado en mi computadora! ¡Un segundito! ¡Están viendo, no! ¿No? No se ve, no sé si solo sea yo o... No creo que se ha quedado congelado. ¿No se ve? ¿No se ve? No, profesor. Ya sé, y si lo tengo descargado... No va a alcanzar... Bueno... Bueno, ya veré la manera, se lo entregaré... A ver, lo tengo descargado. ¿Cómo hago para dárselos? Profesor, disculpe, si me tienen YouTube, me puede pasar el enlace y nosotros... No, es que no es enlace, está descargado. No sé si te... No es en YouTube. Me lo entregaron descargado. Profesor, es que vuelvo a intentar, capaz habrá quedado un error de eso. A ver, a ver. Un segundito. Paciencia, paciencia. A ver. Ay Dios, ahora... A ver, ustedes digan... Por favor, feedback. Díganme, ¿se ve? Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. Sí, ahora sí se ve. ¿Qué? Tígnen Montalvo. Díganme, Pablo Hernández. Juan Manuel Rojas. Esto y mucho más el 20 de junio. La única cura es venir Además, no te pierdas este gran sorteo Que tenemos para ti No faltes y experimenta El Mubicron Ya, ¿qué les ha parecido? Opiniones Por favor, opiniones Está bueno, mis ¿Perdón? Está bien, lo vi bonito Claro que está bonito Claro que sí El chico, uno de ellos Trabajaba en Canal 2 En un programa Que acababa de salir Y justamente él hacía esa labor Entre otras cosas Bueno A él le puso mente, me imagino En ese aspecto En esa función Pero tenía que desempeñar más funciones Sí, porque estaba simpático La presentación Diecinueve le puse Pero bueno Este Volviendo al tema ¿Quién haría Esa función? Voy a repetir Ahí están las funciones Video de presentación del evento Y el video de los invitados ¿Qué es lo que acabo de mostrar? Yo haría de los invitados El video ¿Quién eres? Santiago Santiago Ya, genial Santiago Cuya, ¿no? ¿Faltaría el video de la presentación del evento? Yo no podría ser profesor ¿Nombre? Rafael Ravina Ah, muy bien Rafael Rodríguez Rodríguez Muy bien ¿Quién quiere ser tesorero? ¿Perdón? ¿Quién quiere ser tesorero o tesorera? Ah, sí Tesorero A ver Es opcional No es El ciclo pasado No hubo esa función O sea Es opcional Claro La caja chica ¿No? Claro La caja chica Pero Eso es Lo que pasa De que antes Cuando era presencial Porque no siempre ha sido virtual Este Se le daba un regalito A los invitados Un vinito Un Unas flores No, por flores no Una artesanía Se les daba a los invitados Pero Pero Este ciclo pasado No No le han entregado No es para caño No le han entregado nada A los invitados Pero sí Se sorteó Se sorteó Los productos De los aspiciadores Y fue Y fueron entregados Fueron entregados Porque como ustedes saben Todo evento Se divide en tres partes El evento Que es lo que estamos ahorita El pre-evento Estamos organizando Luego viene el evento en sí Y luego viene el post-evento ¿No es cierto? El post-evento es justamente Entregar los regalos A los A los A los que han salido ganadores del sorteo ¿Ya? Entonces Eso es Este Entonces ahora viene Auspiciadores Cada uno me va a decir Su auspiciador ¿Ha encontrado auspiciadores? Todos se encuentran auspiciadores Chicos No es imposible Siempre hay Un amigo Un vecino Un familiar ¿Qué sé yo? Ah Rafael va a ser McDonald's Ya Ok Te voy a apuntar Rafael va a ser ¿Qué día me dijiste Rafael? Rafael Podría volver Por supuesto Un segundito Por favor Ya Ahí está El 3 de octubre Está ahí bien ¿Perdón? No El 3 de octubre 3 de octubre Rafael Rafael Rodríguez ¿Qué me dijiste? El McDonald's McDonald's Donald's Ya Bien Ah Tengo que Salgo de acá Tengo que ponerte la lista Me estaba olvidando Ay Caracho ¿Cómo hago? Ah Acá La lista Este Rafael Rodríguez Ya te puse En la lista Rafael Entonces El único que ha faltado Es Magno ¿Qué ha pasado con Magno? ¿Qué ha pasado con Magno? Bueno Officiadores Han encontrado Para los policiadores ¿Quiénes han encontrado? ¿Quiénes han encontrado? Silencio ¿Silencio Absoluto? Yo todavía no Profesora Pero estoy en eso Ya Ok Este Ramiro No No Todavía no Encontré Pero No No tendría problemas En encontrar Sigue buscando Santiago Aún no Profesora Sigue buscando La próxima semana Te voy a volver A preguntar Ok Ronald ¿Qué Yo Creo que sí tengo Pero no es algo Como que confirmado Tiene que ser confirmado Pues obviamente No sé No 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 lo tengo Ya La próxima semana Ronald ¿Ya? Por favor Y Yasmín También ¿Ah? Y Rafael También Que han entrado En este En esta clase Un auspiciador Algo que Que quieran donar Y a cambio Le hacemos publicidad A cambio Le hacemos publicidad Ya Sí, dime Profesora Esto es presencial ¿Cierto? Este evento ¿Correcto? No Es virtual ¿Virtual? Todavía es virtual El próximo año Ya va a ser Este Presencial Ok Ok Ya Ya Muy bien Ahora Una 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 consulta más Sí Nosotros vamos a tener que Crear la página De 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 Facebook De este Evento A ver ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Es un evento Cerrado en el Zoom Ah ¿Pero qué? Podría ser ¿No? Al menos Como una práctica Sí Sí Créenlo Créen el Ya Entonces Community Manager ¿Quién va a ser Community Manager? Me van a matar Mis compañeros ¿Por qué? Solo era una pregunta Porque estamos Incrementando la chamba Profesora Ah Qué pena Qué Qué Tragica Disculpenme Discúlpeme Por favor Este Solo era una pregunta ¿No? Para ver En cuanto Vamos a Poder Invertir Nuestro tiempo Y esfuerzo Promocional Más que todo Del evento No aparte Del de la organización ¿No? Claro Por eso se me preguntaba Nada más Pero si se dice ¿Cómo es interno? ¿Cómo es interno? No, no Yo creo que nos centramos más En lo que es la producción En sí Por favor Entonces ¿Qué? ¿No hacemos Las redes sociales? No sé ¿Qué dicen mis compañeros? Yo lo dejo A la votación Y los demás Cállanos Yo no sé Si están ahí O están comiéndose Un sándwich Yo no sé Si están acá Yo creo que Sí es una buena idea Eso de crear Las redes sociales Pero Como usted dijo Este va a ser Un evento Privado ¿No? Entonces Al crear las redes sociales Posiblemente Por los algoritmos Que tienen las redes sociales La página le salga A una gente Que le pueda interesar Entonces va a querer Incluirse Entonces Ya no quedaría En un En un evento Privado Ajá Sí, te da razón Buenas noches Sí, ya te vi Magnus Te voy a poner Disculpe la demora Si no que En No sé por qué Se fue la señal De claro Y yo me he conectado Por mi celular Recién ahorita Me acaba de venir la señal Ya Ya Bueno Que no vuelva a suceder Este No, sí me hice Es raro A ver Este Entonces No usemos El community manager No usemos Las redes sociales Sí pues Es un contrasentido Es una No No tiene razón de ser Porque si vamos a hacer Un evento Un evento Este Abierto Sería redes sociales Pero es un evento Cerrado Porque eso es lo que quiere Este La coordinadora académica Que Que podemos controlar Todos los que ingresan Para poder utilizar Una ruleta En el sorteo Y No Fulanito De tal Fulanito No Entra bien en YouTube No No hay manera Ni en Facebook Es muy difícil Poder controlar A los asistentes Entonces Descartado Sí pues Ya Muy bien Este Y El tema Principal Los invitados El tema Ah Los invitados Bueno Creo que ahora Ya estamos completos ¿No? Sí La semana pasada Todavía no No está Ni Creo que Yasmín No estaba con nosotros Ni Creo que tampoco Rafael Si no me equivoco Algunos Ya estamos completos En la lista De Sí Estas Sí Ya podría poner Por favor La lista Para Para poder verla La lista De los invitados ¿Cómo que? ¿Lista de qué? De funciones De funciones Por favor ¿Cómo no? Ahí está Disculpen mis Este Ya lo completaron Todas las funciones O sea Ya Cada uno No tiene Este No hay No va a ver Bueno ya Borren esto No hay Community Manager Investigación Es solamente Averiguar Los CVs De los Que es una cosa Facilísima O sea Es casi Es casi Nada Ángel Cruz El moderador Va a tener Harta chamba En el momento Del evento ¿No? El sorteo Magno Ramírez Ramírez Y también Ángel Cruz Es el encargado De hablar Con las autoridades La pauta Fundamental Magno La verdad Voy a mostrar Voy a mostrar Un ejemplo De pauta Ahorita Ahorita Les voy a mostrar Un ejemplo De pauta ¿Ya? Exacto Lo que tocaría hacer Es precisamente eso No ya la estructura Del El flyer El flyer Yo pensé Que él me iba a traer Una propuesta Al menos ¿Han visto Luego Del ciclo pasado? Ese ¿Cómo era? Moby Chrome Ellos lo crearon ¿No? Ellos solitos Lo han creado Y Y Y el flyer También Voy a mostrarles A ver Voy a mostrarles El flyer Por aquí También lo tengo A ver ¿Dónde está? Acá está A ver Vamos a Ay ¿Cómo hago para? ¿Cómo hago para? Ay Estas cosas Espera A ver Disculpen A veces ¿Se ve? ¿Se ve? ¿Sí o no? No 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 se miró No, profesor Ya Entonces Lo que tengo Que hacer Ahora Chicos Sí Sí Sí, profesor Ese es el flyer Ahí tienen el logotipo A los invitados El título Series pandémicas Las más vistas Por los jóvenes Los nombres Y con sus respectivos Funciones, cargos Y la fecha Y la hora Y pusieron también Las redes Ellos ¿Qué opinan? Está bien, Miss Claro que está bien Yo lo sé que está bien Ese es más o menos En cuanto Magno ¿Perdón? Magno, Magno Tú también diseñas, ¿no? Sí, pero no hay función ¿No has elegido esa función? ¿Quién es? No, no Profesora Eso creo que lo eligió Ronald, ¿verdad? Sí, yo soy el del flyer y luego Bien, Ronald Va a salir excelente, profesora Ya, pero ¿No? Ah, claro, pero este Ronald, cualquier cosita Este, solamente Me avísate A ver si te puedo ayudar en algo Muy bien Muy bien Buen punto Sí, creo que En lo que más Podría Podrían ayudar Todos Sea en que Elijamos Una paleta de colores Que a todos nos guste Y así poder Ya tener una idea Cómo va a ser el flyer y luego Muy bien Elijan Ustedes Háganlo Ustedes decidan Bien Bien Creo que Primero Debemos definir El nombre antes Exacto El nombre El nombre Vamos con el nombre Luego de ahí Vamos ya sacando Una línea gráfica Pues no Colores Logotipos Miren cómo Del movie Con ellos solitos Porque Movie por cine Y Chrome por Omicron Porque en ese tiempo Estaba El virus del Omicron Entonces Han juntado Miren Qué ingeniosos Han juntado Movie Con Omicron El tema Es el mismo ¿No? Es este Las series Juveniles Más vistas En los últimos Ya no Pandemia Ya no digan Pandemia Pues Ahora simplemente En los últimos Tiempos Ok Bueno Entonces Para la próxima O en interno Amigos Podemos ir lanzando Algunos nombres ¿No? Exacto Hacer una tormenta De ideas Para poder elegir uno Y ya en base a eso Dárselo a Ronald Con Bueno Como él pide También una propuesta De colores Pero va a depender Mucho del nombre En sí Hasta los colores Van a depender Del nombre Así que Primero Concepémonos En el nombre Esa es la identidad Esa es la identidad El nombre El nombre Y el logotipo La imagen Y el nombre Ahí está junto En este caso En Ubicron ¿No? Pero Yo me voy a mostrarles La estructura Por favor Sí Sí Por supuesto Un segundito Un segundito Porque esto está medio ¿Qué es esto? Bueno Hay que salir de acá Ah ya Entonces Ahora Que busco El Pauta Pauta Comunicación Ya Ahora La muestro Aquí Acá está Ya Ahí está Miren Eduteco Esos son los nombres De los chicos Del siglo pasado Estefani Santos Eduteco Vanessa Valencia ¿Ya? ¿Esto qué es? Ah En este caso Eran dos Eran dos chicas Las moderadoras ¿Ah? Por eso que pone Vanessa Por eso que pone ¿Qué es esto? Esto Esto no es No Esto es este De los Este Perdón Esto es de los Este De los auspiciadores Estos son los auspiciadores Perdón No Esto es otra cosa No son los auspiciadores El detalle de los auspiciadores Pauta Avance A ver ¿Será este? Ya Este sí Este sí es Evidentemente Está No sé si es la versión final Pero Ahí está Pauta Para el 20 de junio Que era el Día del evento Ah Aquí faltan los Los horarios Las horas Aquí todavía Todavía no habían puesto Esta fue la primera versión No fue la última versión A esto le faltan De seis a seis y cinco De cinco y cinco A cinco y diez De cinco y diez A seis y veinte Falta eso Una columna Para los tiempos Falta ahí Esto fue una pauta inicial ¿Se entiende? Hora de presentación Del video intro Hora de presentación De la primera moderadora Indica su nombre Y a qué carrera pertenece Presentación de las Habían dos moderadoras En ese evento Hora de agradecimiento De auspiciadores Bueno Ya después se fue puliendo ¿Ah? Luego vienen las preguntas Porque también las preguntas Están dentro de la pauta Voy a buscarles La pauta final Es la pauta inicial Cuando recién todavía No tenía tiempos Pero más o menos Así es la pauta Punto por punto Con su hora Esa es la pauta Y las preguntas ¿Qué preguntas les van a hacer? Bueno Los invitados A ver este Dijiste que iban a traer Un invitado internacional Yo recuerdo Qué buena memoria Tiene Bueno Y Tengo Tengo una amiga Que es Cineasta Se llama Cris Porras Ella Actualmente Radica Y Este Dirige En México Entonces Yo creo que ella Gustosamente Va a poder estar presente ¿Ella qué cosa es? Cineasta Directora de cine Genial Sería maravilloso Sí 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 Claro Y Como le dije No, no No creo que se niegue A menos que Tenga algo En el evento Ya Tiene que decirle Ya Para confirmar Tiene que haber Todo Por supuesto Pero Claro Lo que pasa es que La semana pasada También Este Esa fue mi propuesta ¿No? No sé si mis compañeros Tienen Otros más Ah no No Cineasta Era Bueno Los invitados ¿Quiénes van a ser? Se supone que ya deberían Estar acá los invitados No Sí Este Sí le dije a la psicóloga Que la había mencionado La semana pasada Y me dijo que Para cuándo era 28 Sí 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 le dije la fecha Y me dijo ya Entonces Me está separando desde ahora Ya normal Me dijo Excelente Excelente Eso es lo bueno Me dijo que me está separando Me está separando con tiempo Me dijo yo Sí Sí Le dije Me dijo ya Sí mis Pero Es Blanca Luz Conrisa Avedra Creo Algo así No me acuerdo A ver el nombre Si no ¿Cómo lo vamos a presentar? Así mis Si no Yo se lo mando A su whatsapp Si no mis Por el whatsapp No en estos días Por favor ¿Ya? Blanca Luz Eh A saber Es un nombre Completo Su otra Pero yo no me acuerdo Pero ya yo le mando Si no Este El nombre Completo Claro Exacto O ya mismo Yo se lo mando Genial Ya Entonces ya tenemos psicóloga Y la cineasta Ramiro Por confirmar Dice que ya Que Faltaría El crítico de cine Qué fácil Todos ahora son críticos de cine Crítico de cine Falta un crítico O crítica De cine No sé Falta un crítico de cine En las redes ¿No han visto a alguien? Chicos Por favor Hablen por favor Chicos ¿Cuándo es el evento? 28 de noviembre Hora 6 a 8 Van a estar presentes Aparte de los alumnos Me imagino que también La dirección académica ¿No? Algunos docentes Todos No sé Los docentes Sí Y eso se va a encargar De coordinar Con la autoridad Con Carmen Para que A los alumnos De Chaplin Eso se encarga El Mediador Entre Entre nosotros Y Y esa autoridad Y Carmen Que es En este caso Es este Ángel Cruz Una consulta O si no Una pregunta abierta Para todos En todo caso Para este evento Necesitamos Una especie De Streaming ¿No? Tiene que ser De hecho Con algunos equipos Me imagino que No sé si OBS Puede ser Para poder conectar Las cámaras O las pantallas ¿No? No sé si alguien Puede ayudarme A ver Y Por ejemplo Para unificar audio Con Con las pantallas De los invitados Pero tiene Sí En el fondo Tienes razón Porque tiene que haber Alguien Que maneje El Zoom El switch Bueno Por así decirlo ¿No? El switcher ¿No? Por así decirlo Pero Hay programas Hay software Que pueden Creo que hacer eso El tema es ir También este Como que Practicando ¿No? Pero sí Habría que unificar Las salidas de audio Probar Y todo eso ¿No? ¿Cómo lo hicieron En el evento pasado Profesora? Este O fue una reunión Así como la que Estamos ahora mismo Ajá Sí Fue una cosa Eso sí fue sencillo Pero ustedes Lo pueden mejorar Si quieren Alguien que maneje El Zoom Me van a matar Mis compañeros Es que Es que Como es un evento Privado No se requiere De tantas De tantas cosas Si hubiésemos Este Hecho un evento Abierto en redes sociales Ahí sí se hubiese Necesitado OBS Claro Entiendo Claro que entiendo Pero en este caso Es privada Así que Ajá No Es tan necesario Justo El mismo dilema Se habló El ciclo pasado ¿No? Utilizar el OBS ¿No? En Para YouTube Pero Como ya hemos decidido Que no va a haber redes Porque Es innecesario Porque va a ser Un evento Cerrado Si fuera en Facebook ¿No? Podría ser Ponerlo en streaming En Facebook O Verdad Me hicieron recordar O sea Puede ser en Zoom Y después Y ponerlo en Facebook ¿Qué les parece? Y si es abierto O sea ¿Ese mismo día Transmitirlo en Facebook? No Después En el post Evento Ah Subirlo Como ya grabado Para eso Tenemos que crear Una página Ahí sí tendríamos Que crear Una página ¿No? O a través De una cuenta ¿De qué cuenta? O a un A un canal De YouTube Se sube El evento Y Y se Envía un enlace A través de Facebook ¿No? A la página Puede subir O en vez de página Podría ser un grupo Privado de Facebook Digo Pero privado ya no Pues ya Ya ahí sí Lo podemos hacer abierto Para que Para divulgar Nuestras Nuestras ideas Pues ¿No? Que se hablen ahí En el conversatorio Podría ser Podría ser Bueno Ya Entonces Claro Pero yo me refiero A cuando Si por Aove Transmitamos En directo Ya lo hagamos Por ese grupo privado Claro Sería Sería prácticamente Lo mismo Pero tendríamos Controlado El nivel de gente Que nos va a ver Y si podríamos Hacer la transmisión En vivo Porque todos los invitados O sea Todas las personas Estarían solamente En el grupo privado No sé si Podría ser Podría ser Entonces Pero no es necesario Publicidad En las redes Entonces Es un evento Privado Claro Igual se quedaría Como evento Privado Pero ya para Tener esa Experiencia De transmisión En vivo Sería la transmisión En vivo En ese grupo Privado O sea Grupo privado De Facebook Ahí si Se necesita OBS Para eso Si se necesita OBS Pero un evento Privado Podría ser Podría ser Crear una página ¿No? De Facebook Un grupo Un grupo Perdón Un grupo A ver Opinen por favor Santiago Rafael Ángel Yasmín Magnos Por mí no hay ningún problema Profesora Depende también De todos mis compañeros Ángel Opinen todo Perdón Digo al final Que opinen todos O sea Le mandé Le mandé El nombre De las De la psicóloga Blancaluz Ya Yauri Saavedra Yauri Listo Ya tenemos A la cineasta Suponiendo ¿No? Ramiro Y ya tenemos A la psicóloga Nos falta El crítico De cine Por favor ¿Pueden conseguir Un crítico De cine Para la próxima Semana? Profesora Yo trataría de Confirmar A un director De cine ¿Perdón? A un director De cine ¿Estaría bien? No te escucho Me refiero a este Puedo conseguir Dice que puede conseguir A un director De cine Puedo Intentarlo Claro Ya Es algo confirmado Pero podría Confirmar Si creas que no es Directora También Necesariamente Hay que ser Un crítico No te escucho A ver Le escribo el chat Si no ¿Cómo? Rafael Arregla tu micro Mano ¿Tiene que ser Una persona Conocida O puede ser También Conocido Desconocido Normal Pero que sepa Está bien Desconocido Ya Ok Rafael Este No le quiero decir El mismo Que le dije El ciclo pasado Me parece Me parece muy Reiterativo Decirle Que es un buen Crítico Pero Pero Y es profesor También No de Chaplin Pero de otra De una universidad Pero no quiero reiterar Con la misma invitación El mismo crítico No sé Denos chance De conseguir De conseguir Y si no Pues Pero sí Pero sí Pero crítico Ya Ok Bueno Busquen crítico Ya ¿Qué hacemos ¿Qué hacemos Con las Facebook Con las redes ¿Qué hacemos? O YouTube ¿Qué hacemos? ¿Tomemos decisiones? Bueno Queda pendiente Lo voy a poner acá No Cerremos ese tema De una vez Por favor Profesora ¿Ya? Vamos a Vamos acá Solamente acá En Zoom ¿No? Vamos a tener Una cuña de presentación Bonita Y acá nada más Pues ¿No? Ya para no No complicarnos mucho Con las redes sociales A menos O sea No es que no se pueda hacer O sea Se puede hacer Pero eso pues Necesita más Digamos que Más esfuerzo ¿No? Ajá No hay que esforzarnos Entonces Tenemos Recuerden compañeros También Otras Tenemos que también Realizar un Un documento Una especie de Un video corporativo También Con otro profesor Estamos cargaditos Conozco ese rollo Pero Cada ciclo Me dicen lo mismo Pero también Yo también tengo que Yo también tengo que Este Exigirles ¿No? Cerremos este Este año Igual que el primer Que el primer ciclo El más estudioso Este Ramiro ¿Ah? Me digo que Cerremos este año Como el ciclo Pasado Como el 2022 1 Pues Bueno No sé A ver ¿Hacemos un evento Cerrado Privado O no? Como dice Ronald Depende de ustedes A las finales Depende de lo que De la mayoría Por democracia Para Para mí me Sería más Entretenido Hacerlo así La transmisión En vivo En un grupo Privado De Facebook Así ya no se sale Para que sea Un evento Abierto De ser el Community Manager De usar el OBS ¿Cómo? ¿Tú manejarías El OBS? Yo sé manejar OBS Más o menos ¿Tú lo harías? Claro Si deciden En hacer eso Yo normal Lo haría La transmisión Sí, sí, sí Para mí normal Ya Pero Lo querían mis compañeros Si no se quieren Son nomás Ahorita somos siete Ya Somos siete Los que Igual Un Va a ganar Siempre una Una opción Así que Yo empiezo Yo voy con que Si Ronald Tú nos puedes dar la mano En ese sentido Entonces que se haga Pues una transmisión En vivo En vivo Y se rechazó Entre un grupo privado Claro Claro Entonces Yo voy por el sí Ya No ¿Puedo uno diga sí o no? Sí, sí Sí Ok Sí, mis Yes Yes Ok Ok Bueno, ya listo Ya está cerrado Entonces Entonces Que se haga pues Una especie también de Ya, ok De acuerdo que Incluir eso ¿En dónde? ¿En qué red? ¿En Facebook? ¿En Instagram? ¿En YouTube? ¿En dónde? Para que sea más cerrado En Facebook Como dije En el grupo Creamos un grupo privado Y ahí que sea Ya Esto estoy apuntando Ronald El Community Manager El que va a ser El que va a manejar El OBS O sea Del Zoom Al grupo privado Del Facebook ¿Está bien? Genial Sí Muy bien ¿Qué más? Ya Entonces Queda pendiente Este Los auspiciadores Queda pendiente El crítico De cine Las funciones Ya se cerraron Ya todos tienen funciones Bueno La tarea dos ¿Qué tienen que hacer? Sí Con respecto a la tarea Uno Este Profesora Que es el Nos ha mandado a Ver un video Ver un video Yo lo he visto Ya Creo Bueno Creo que todos lo hemos visto Pero no hay Digamos Este Mucho que decir Respecto a Al video En realidad Es una especie De resumen Del tema ¿No? Del curso En sí ¿No? Claro Eso es Nada más Es una presentación De un curso Que hay en España Sobre El comunicador Dentro de la empresa Nada más Es eso Nada más No es No dice nada más Porque es El inicio Recién Es como Calentar los motores Pero tienes Mira Si estás en desacuerdo Escribe eso No hay problema Totalmente de acuerdo Solo que Este Ya Opinar sobre eso Lo podemos hacer ahorita Por ejemplo Incluso que Creo que Podría ser mejor Tiene que estar escrito ahí Ya Ok Ya Ya Y la tarea Ya es otra cosa Es A ver Bueno Ya la clase Termina en cinco minutos O en diez minutos Pero Voy a hacer un Comunicación corporativa La comunicación corporativa El ser humano Es un ser social Gregario ¿No es cierto? Todo lo que Hemos avanzado Es porque Lo hemos hecho en grupo La comunicación Y el grupo ¿Cómo ha hecho? Ha tenido que comunicarse A través de Palabras Pero no solamente A través de palabras Sino la entonación De voz También comunica Las imágenes Los símbolos El lenguaje El lenguaje no verbal Los gestos Todo eso comunica No solamente No solamente Las palabras ¿No? Eso hay que tener Conciencia Bueno Las ciencias De la comunicación Es una Reforma De las ciencias Sociales Recuerden Esto es muy importante Lo que ustedes Están estudiando Las ciencias De la comunicación Es una rama De las ciencias Sociales Estudia El acto Comunicativo En todas Sus diversas Formas Estudia El acto Comunicativo Pero Ciencias De la comunicación Están dentro De las ciencias Sociales Eso es importante Que conozcan ¿No? Porque La ciencia De la comunicación Es una ciencia Ya Vamos Vamos más rápido Ya El El comunicador Lo que ustedes Una posible opción Una posibilidad Es de que ustedes Trabajen en una empresa Como comunicador El comunicador El área De comunicaciones Hay un responsable Un jefe Y hay un equipo ¿No? Antes La comunicación Cuando todavía No se tenía noción De la importancia De la comunicación Dentro de la empresa Estaba separada En recursos humanos Y relaciones públicas Pero Se ha unificado El área De comunicación Por un lado Están Los recursos Humanos Que es la parte De la comunicación Interna O sea Comunicarse Dentro de la empresa Pero también Y la comunicación Externa Que es Las relaciones Públicas Y la atención Al cliente Se ha unificado Y la comunicación Está en una sola Área Departamento ¿No? Que Que constituye La comunicación Interna Y la comunicación Externa La comunicación Interna A ver ¿Qué es la comunicación Interna? ¿Quién me puede decir Algo En la empresa? ¿Por qué es importante O qué es A ver Chicos ¿Están ahí? Todavía no he terminado La clase La comunicación Interna Es El comunicador Se encarga Que todas Las áreas De la empresa Estén Debidamente En comunicación Constante Es un fluido De comunicación Nunca para Entonces El comunicador Es el enlace Que todos Estén informados Que todos Conozcan Lo que hay Que La función De cada uno Y si tienen Alguna Queja Algún Requejo Ir Y resolverlo Si no es A través De él Buscar A quién Lo puede Resolver Pero el comunicador Es la persona Que está En constante Movimiento Dentro de la empresa A ver La comunicación La comunicación Perdón Perdón ¿Sí? No Dicí que La comunicación A la comunicación Interna También se Le dice Endomarketing Así es ¿Cierto? Sí Pero Él Significa lo mismo ¿No? Es Que Que todos Todos Los empleados Dentro de la empresa No tengan Problemas De comunicación Porque Imagínense En una pareja Hay problemas De comunicación ¿Cómo no Hay problemas En una empresa? Que es Un agente ¿No? ¿Para qué sirve La comunicación Interna? Es una herramienta Del capital humano Motivación Integración Para que La importancia De la integración Imagínate Un empleado Que está Descontento ¿Por qué Está descontento? Tiene que Captarlo El comunicador Porque es El nexo El comunicador Es el nexo Entre los Trabajadores Y Y el gerente ¿No? Entonces Él es el nexo Tiene que Estar En constante Observación Las habilidades Blandas Hay un curso De habilidades Blandas ¿No? Tener iniciativa Gestión de conflictos Gestión del tiempo Manejo del estrés Manejo del estrés Trabajar bajo presión Acuérdense Saber comunicarse Eso es muy importante Parece mentira Pero es que es verdad Hay que saber comunicarse La inteligencia emocional ¿Qué es la inteligencia emocional? A ver ¿Qué me puede decir? Todo eso es necesario Para la comunicación ¿Qué es la inteligencia emocional? Ya la terminamos Pero Saber controlar Nuestras emociones Profesora Así es No le vas a decir Samba Canuta Por ejemplo Si mi perro Me logra algo mío ¿No? Primero Antes de pegarlo Algo Saber que es un animal Y que no tiene la culpa De nada Que la culpa es mía Por dejarlo al alcance Oh, su madre Sí, pues Es verdad Pero Efectivamente Efectivamente La inteligencia emocional Saber adaptarse al cambio Trabajar en equipo Eso es muy importante Ahora Trabajar en equipo Y la empatía Servicio Claro El servicio Bueno Ya Acá están Los tipos de comunicación En la empresa La comunicación La comunicación descendente La comunicación ascendente La comunicación horizontal Y la comunicación transversal Esto voy a preguntar Porque es fundamental La comunicación descendente Es la comunicación del jefe A sus subordinados Órdenes, castigos, límites, premios, etc. Eso es la O sea Del jefe Los empleados En clima de comunicación La comunicación ascendente Es al revés Es de los empleados El jefe O El jefe máximo O el jefe O el jefe De su área Por ejemplo ¿No? Comunicación horizontal Es la comunicación Entre los propios trabajadores Por ejemplo A un compañero mío Que es de igual De igual rango que yo No lo voy a tratar Dándole órdenes ¿No es cierto? Obviamente ¿No es cierto? Tengo que Por favor ¿No? De una manera Humana Amistosa Que me ayude ¿No? Pero no le voy a pedir Que No le voy a dar una Una orden ¿No? Porque me va a mandar Pues obviamente Entonces todo eso Se aprende Con la inteligencia emocional Hay que saber Cómo comunicarse Muy importante Cómo comunicarse Chicos Ya lo saben Pero cuando usted Tal vez ya ha estado En una empresa ¿No? Pero estar dentro De una empresa Fundamental Saber comunicarse Saber comunicarse No faltar el respeto A nadie Todas esas cosas ¿No? Después vas Y se queja A donde el jefe A donde el gerente ¿No es cierto? Los malos entendidos Los chismes Todo eso vamos a ver Ya Pero ahorita estamos Viendo solamente La parte De la comunicación Comunicación descendente Es del jefe A los empleados Comunicación ascendente De los empleados Al jefe Comunicación horizontal Es entre los propios Trabajadores Y comunicación transversal Es el Ya es un salto De jerarquía O sea El jefe Le da una orden A un empleado Que está En la más baja De la jerarquía O al revés El Por ejemplo El barrandero O el que limpia El que hace limpieza Perdón Y de frente Quiere hablar Con el gerente General Por alguna razón O sea Se salen a todas Las instancias Y de frente Quiere ir a la cabeza Esa es la transversal La comunicación transversal Tips De una buena Comunicación descendente Antes de comunicar Un mensaje Percibir nuestro Estado de ánimo Por ejemplo Cuando uno Está molesto Por alguna razón Con alguien Y va Y se desfaga Con otro Por ejemplo Eso pasa muy seguido Tristemente ¿No? ¿Por qué? Porque uno está Cargado Ha tenido un pleito Con Con X persona Y como no ha podido Desfogarse con esa persona Se desfaga con otro Eso está muy mal ¿No es cierto? Este Bueno La presión Siempre va a existir Nadie No les voy a engañar La presión Siempre va a existir Lo quiero para ayer Así dicen Los jefes ¿No? Hay que Hay que saber Manejarse Con la Con la Presión Tips De una buena Comunicación Horizontal El tono Del mensaje Debe ser Amistoso Y no Imperativo Lo que les decía ¿No? Dirigirse Con respeto A los compañeros De trabajo En forma Directa Expresiva Y en el momento Oportuno No solo Preguntarse ¿Qué quiero decir Y cómo Lo debo decir O en qué Momento Sino Decirlo Pensando En quién Es nuestro Interlocutor Cuáles son Sus responsabilidades Y cómo se siente En ese momento Bueno Y un receptor Y un receptor A la vez O sea Escuchar Y hablar Eso sería lo ideal Pero hay personas Que solamente hablan No saben escuchar Utiliza bien el mensaje Sabe utilizar el castellano O habla muy bajito No se le escucha El mensaje no llega Entonces Esos son Algunos Algunas Este Recomendaciones Escuchar Como ya les dije Empatizar Y emitir Hablar ¿No? Dejar de hablar Y dejar Dejar de hablar Y dejar de hablar Claro Porque hay que Escuchar Hay que Escuchar Una forma Yo Yo Lo digo Ya Yo quiero Que mañana Me hagan eso ¿Me entendieron? Sí Te dicen A ver ¿Podría repetirme Lo que he dicho? Esa es una técnica ¿Podría repetirme Lo que he dicho? A ver A ver Si he captado El mensaje Porque muchas veces No captan Dicen que sí Si he escuchado Pero A la hora Que van a repetir El mensaje No lo No lo repiten ¿Por qué? Porque no A muchos sí Por decir nada más ¿No? Otra cosa Decir el nombre De la persona Es muy importante Que se sienta Personalizada A la persona ¿No? Eh Decirle constantemente ¿No? Eso 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 Resuena Sobre la persona ¿No? Decir su nombre Siempre Bueno Bueno chicos Ya Ahora Preguntas Preguntas Entonces Faltaría Faltaría El crítico De cine Y los auspiciadores ¿Ya? Yasmin Yasmin ¿Estás ahí? Sí Para los premios De la ruleta Y eso Claro Para eso es Para eso es Los auspiciadores Son para los premios Este Me estaban preguntando Este Si eso Una empresa De zapatos Mis Este Más o menos ¿Qué es lo que podría dar? Guau Está bravo Porque Según la medida ¿No? Sí Esa es la cuestión Pero No, no, no Lo que se podría hacer Es dar un vale Y vayan a recoger Con la medida Del ganador Muy bien Muy bien Claro Eso ya se coordina Después la entrega ¿No? Claro Después de la talla Pues no Claro Le vamos a dar una Que no es su talla ¿No? Podría ser un descuento De un tanto por ciento 15% ¿Eh? O eso es lo que me estaban diciendo A mí Ya Darle este Un pequeño descuento Porque A veces Este Si la empresa La empresa Que le digo Este Vende calzados Pero Solamente por mayor Nada más ¿A qué tal? Estaba así viendo Y me dijo Este Ah claro Que solamente vende Este O sea A partir de media O cena Y eso ¿No? Y yo estaba conversando Así para sacarle Algunos pares En lo cual me dijo Claro Y como le digo Los calzados Solamente es para mujer Nada más No es para varón Y me dijo Y me dijo Y me dijo Así Pero tú me dices Los modelos Y las tallas Me dijo O conversa bien Cómo es El premio Cuántos zapatos Mínimos Es lo que Tiene que dar Ya Tú decide No Esas decisiones Las tienes que tomar Tú vas a negociar Cuántos zapatos Claro Claro Le estaba preguntando Como mínimo Claro Los vales De Ramiro Claro Me pareció una idea Y iba a decir ¿Cuántos vales Como mínimo Está bien Tres vales A ver ¿Qué opinan? Ya Tres vales Los vales Se le puede Pueden Así Entre El precio De No te escucho Estás Estás hablando feo ¿Es mi internet O el Magnus? De De Magnus Es el de Como le digo Mi señal está mal Ahorita No sé por qué Bueno Entonces No sé Tres Tres ¿Está bien? Sí 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 Igual también En todo caso También tengo un amigo Que estudia diseño gráfico Y siempre vende tacitas Que hay de celulares Y así Al gusto Cada uno Y como eso es muy bonito Visualmente Podría también preguntarle A ver qué me dice Claro Por supuesto Eso Esa es la idea Esa es la idea No Tacitas bonitas Diseñadas Claro que sí Y Los demás Y los demás Bueno Yo tengo No sé No hay Sí Sí Este Magno De tres Tres Está bien Entonces ¿Qué serían Para tres personas? Diferentes ¿No? Claro 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 Tres Tres pares Pues Estos Estos regalos O estos premios Van a hacer Van a hacer a través Van a hacer a través De un sorteo En el evento ¿No? Este sorteo Es ¿Quiénes van a participar En este sorteo? Por eso Por eso es el Zoom La investigación La investigación La investigación de las tres personas Que van a venir a dar La psicóloga Tú también Tú también Tú también Ya te puse Yasmin Tú podrías hacer Este O sea En el Zoom Al interior Mientras que están Mientras están hablando Mientras Ángel está hablando En el evento Tú Estás Poniendo los nombres Estás En un En una lista Estás poniendo los nombres De todos los participantes Claro Igual Le puedo pasar la lista O le mando Para la persona Que va a hacer la ruleta Exacto Y se lo puse Ok Tú te encargas De esa información Ah ya Entonces Ok Van a participar Del sorteo Todos los asistentes Sí Bueno Los Menos Los otros Sí Ya También se van a excluir Los Invitados O ellos también Participan del sorteo A ver ¿Qué pasaría? Mira la figura ¿Qué pasaría si uno gana el premio Y los demás no ganan? No, pues por ese sorteo ¿No? Ya se supone que Suerte es suerte No creo que se sientan mal A menos que Este Los excluyamos del sorteo A ellos A los invitados Y les demos Sus presentes ¿No? Claro Claro Creo que sería mejor Excepción Profesora La de Claro Claro Pero y tu amiga Es la cineasta internacional ¿Cómo le vamos a hacer llegar El El premio? El No A ella se le da un presente Bueno Ah Ya vemos Ya vemos Ya vemos Porque Ya vemos Es una amiga ¿No? Es una amiga ¿No? Así que Sería bonito Que los invitados Por una cuestión De educación ¿No? Reciben Un recuerdo Simbólico ¿No? Algo Una tacita Podemos hacer unas Podemos hacer unas plaquitas O una especie de De recuerditos ¿No? Así de O de Claro Esas de vidrio Que son una especie De trofeos ¿No? Pero de vidrio No sé si lo han visto ¿No? Su nombre ahí Y el nombre del evento Y agradecimiento Por su participación ¿No? Claro Porque eso que hay en el centro Exacto Exacto Esos 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 Eso A mí sí habría un tesorero Debe estar A ver Los tres No creo que sean más de 50 soles La verdad No sé si esté más de 50 Entende el tamaño Pues ¿No? Hay que centralizar el dinero Eso es un tesorero Se requiere un tesorero Claro Hay que ver Esos presupuestos Pues también Va a depender mucho también De La velocidad en la que consigamos Los auspiciadores Por ahí uno puede Pero Tamiro Si va a ser No tanto Va a ser el coordinador Ya Por eso Esa parte sí tenemos que ya Digamos este Lo que pasa profesor Es que no tenemos todavía Una estructura clara Creo que necesitamos Estructurar primero el evento Voy a Voy a mandarles en el whatsapp Voy a buscar Pero voy a mandarles a la pauta ¿Ya? Ahorita no la tengo Para ver los tiempos ¿No? Y en qué tiempo se ingresa ¿Quién? Después Qué es lo que pasa Es una referencia No van a hacer un copy-paste ¿No? No, 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 no Claro O nosotros podemos proponer En todo caso también En todo Un Un programa ¿No? Del evento Voy a mandarles Voy a mandarles al whatsapp Voy a mandarles al whatsapp ¿Ya? Pero no Sí, sí Claro Entiendo Pero chicos Lo han hecho solito Los del siglo pasado No tenían ninguna referencia Y solito han hecho la referencia Pero ya pues Les voy a dar Para facilitarles Bueno pues Yo creo que ya Entonces ya está Todo Claro Ya Los auspiciadores Para el próximo La próxima clase Por favor ¿Ya? Ahora ¿Cuáles son las piezas Que se les puede vender A los auspiciadores ¿No? A cambio ¿No? Publicidad En el evento Claro Pero la publicidad ¿Cómo? Es decir Que va a ser este Yasmín Para esto Tienen que darle El logotipo A Yasmín Para que De las personas Que Por ejemplo De la zapatería Su logo Su esto Y después De quienes Claro Pero Van a hacerlo Por Facebook También me Escuché ¿Verdad? ¿O no? Sí Entonces De esa manera Se le va a hacer Pues no Este Van a aparecer En Facebook Y esas cosas Me imagino Exacto Ahora Una Otra pregunta ¿Cuál es la diferencia Entre Entre Los PPT Que Que va a realizar Yasmín De los invitados Con La presentación Que va a realizar Que Ronald Yo no Voy a ser de los invitados Yo voy a ser de los Aspiciadores Aspiciadores PPT O sea Una presentación Un dibujo Como un volante Pero digital Rafael Rafael va a ser El video De la presentación Rafael Rodríguez Ahora Este PPT De los aspiciadores ¿En qué parte van Profesora? Por ejemplo Al comienzo Cuando tú ves Un programa Te parece Por ejemplo El programa Al fondo del sitio Cuando era Disfraces Yulisa Su nombre Contacto Tal Tal Eso Ya Pero podemos Hacerlo Quizá En vez de Un PPT Jazz Un videito ¿Qué te parece? Que hay un PPT Y hay video aparte Igual No sé si hayas leído Lo que ha dicho La profesora La profesora Aquí está la publicidad Exacto Exacto O sea Yo creo que visualmente Sería más bonito Yo no tengo equipo Para hacer video ahorita Yo solamente Para hacer un PPT Nada más Ya Ok Ya No hay problema No hay problema Entonces que sea un PPT Sí pues Pero si tiene El aspiciador O sea Si ese aspiciador Tiene una cuña De un video También se puede introducir En el PPT Claro Porque Ya Ahora No, no, no Si ese aspiciador Tiene su cuña propia De video O sea Si ya tiene su cuña Propaganda De hecho en video O sea En Facebook Que lo ponga O sea Se puede subir también eso ¿No? Ya bueno Puede ser Puede ser Ahora Si Este PPT En el caso de que sea el PPT Va a ir un aspiciador Después otro ¿Va a ir solamente la imagen? ¿O va a ir con una locución? Que diga Gracias a No sé Pero música es suficiente Música es suficiente Ok Ya Bueno Está bien Ya vamos Este Voy a Voy a Voy a Periodismo Pauta Avance Ah Miren También Miren Este Invitación Ah no me estaba olvidando Una invitación formal Para los tres invitados Miren lo que hicieron los chicos El siglo pasado Evento Ponen el logotipo de Charles Le hacemos llegar un cordial saludo Y aprovechamos la oportunidad Para invitarlo a participar O sea De forma formal La profesora La coordinadora firmó El oficio Coordinador del En este caso serías tú Este Ramiro Firmarías Esto es indígena Para hacerlo de manera oficial Y miren Se le ocurrió ¿Va? Con su marco de agua Claro Este Ese 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 loguito De la Chaplin Era más bonito Que el actual La verdad Este Sí pues Ahora solo es el bastón Y el gorro ¿No? El sombrero Ah bueno Bueno pongan el que quieran ¿No? Porque sí Es bonito Charles Chaplin Me gusta Ya Ya Entonces voy a Ver material Para mandarles En el Whatsapp ¿Ya? La pauta Tenemos tarea Para la próxima Clase Tarea 2 En el Classroom Es ver En este caso Ya es un video Ya de comunicación Interna Sobre la comunicación Interna O sea Dentro de la empresa Ya Ya muy bien Bueno ya pues Creo que ya Alguna otra pregunta Soy streamer De Twitch Así que síganme Para apoyar Ronald Ah mira Ah tú Bueno Ya Bueno Bueno chicos ¿Y cómo te encontramos Ronald? Ronald Con mi nombre Ronald Payano Ah sí Bien chicos Entonces Aquí terminamos Ya tienen que ir A la otra clase Y entonces Este Cualquier cosa Cualquier pregunta En el En el grupo En el Whatsapp ¿Ya? Sí Ok Yo creo Una cosita rápida Ya acabó la clase Sobre mi parte Yo le envié Yo le envié El trabajo Era mi almacenamiento Pero ya eliminé Todo lo pasado Y ya Estoy de nuevo En cero En el En el En el Sí profesor Disculpe la demora Muy bien Muy bien Ya Recuerda Ángel Ángel Que tú eres El moderador En el evento ¿Ah? Sí Todo lo voy a colocar En el Whatsapp Y también lo voy a poner En el En el Classroom Ya todo esto Mañana lo haré Porque ya ahorita Ya no Pero voy a hacer Todo eso ¿Ya? Para que toda la información Esté Esté colgada Bueno Espero no tener problemas Con la grabación Otra vez Que ese es Mi gran problema Chao Mañana